Ya, ya estoy grabando. A ver si no se detiene, güey. Sí, pero nada. Ok. Me stunearon, güey. Fuck. Bueno. ¿Quién es el...? Váyanse, váyanse, váyanse. Bien, bien. Yo creo que el Bridge está llegando. Eh, usted vio mi barra. Llamando a mi bot. No se fue Seis balas ¿Qué debería ser? MT ¿Echo o forzamos? Echo Date Vamos estándar Deja el speck en radio No, mete para allá Para que la agarres Que se roten Que se empiecen a rotar Ok También están aquí Sí, parece que el lío Se asomó, güey Tengo tres aquí Vete si quieres ya La kill no se ha ido La kill no se ha ido La kill no se ha ido O menos hay fer y bitch En fin Ese güey sigue aquí Nos vamos para ver No sé dónde está la kill Si hay maybe Kodo Luego juego a Kodo La kill normalmente juega Kodo No se, es que yo no la he visto No, o sea, en general No hay nadie Sardín Aquí La sentí Es que llevo un bando No voy a dar Por visit Quedan 10 segundos Jajaja Voy a pararme Estaba hasta ahí De agua Ahí se ve Se lo paso arriba No, no, no Pero lo bueno Es que tenemos ya Volte Con KJ No sé si la kill yo Ya esté jugando En la parte de él O se está metiendo aquí Sí, yo creo que se está Metiendo a la izquierda Porque sí Hijo de puta Tenías bandera No, era Bulldog ¿Dónde pongo esto? Este güey debe estar aquí Aquí arriba O aquí Hoy no vi que tenían Tres alquiler No Aquí vi nos vayan No, estaba muerto ya No, estaba muerto ya No, estaba muerto ya No, estaba muerto ya Aquí Pero también bueno Ay, 40 Pues estamos entrando rápido Sí Hay que hacer eso Nada más entrar rápido ¿Dónde quieres entrar? En la Porque es donde estoy En la chambre Y el chambre Es el que nos está Metiendo la culeada De nuestros videos Si vas a entrar Te vuelvo a poner el humo Aquí de inicio Para todos los aires Y te pongo el de aquí Tengo que algún Que no esté adelantado En la Eh, tú Liu Si quieres vete Por paños Paños Y ya que te acompañan Dale Sí De chivo para allá Llegó muy tarde Tranqui De entrada una Tengo un cable Creo que lo rompí No veo Uno arriba Muerto 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 el de baño Y el de arriba Va a guardar Tiene OP No, voy a guardar Voy a guardar Trae OP ese Güey No, anda por ahí Un doll perdidito Eh, hasta acá Hay un arma aquí Buena Ay, se me duermió la pata Podemos utilizarla Muy buena Entonces Tienes que entrar así Rápido Yo creo ¿Y en dónde? ¿Dónde siempre? Ahí Ah Bueno ¿Quieres ir a A? ¿Otra vez? ¿O quieres ir a B? Es que no sé Nos está saliendo Ah, y está más fácil de entrar Es nazi Sí Y para el retake Tenemos la ulti de Yaya También tenemos la de Sofie Te lo tiro otra vez De uno arriba Lleva 40 Sí, te pido atrás ¿Ve? Es con los cables Tiro el flash Está uno aquí Y otro acá No lo dejes solo, Leo A tu derecha 40 Váyanse Váyanse Sí, pueden váyanse No, está ahí Te metí Oye, oye Oye Cuidado aquí Tu Pica Ay, no Está aquí Lleva 30 segundos Por el lecid Por el no aumentarme a 3 Te voy a estar holdeando Es que no mires a la pared Ya van a ser los 9 ¿Van a ser los qué? Oye, sí, cierto ¿Qué pasó? Oh no Voy a invitar al Dino Voy a ver cómo manqueamos Que rico Escuché que vino uno Te preocupes Chequen las esquinas No, no lo botaste, Leo Si, cierto Podemos Te metes Pero El time out ¿Qué hacemos, wey? A ver Ya se pasó El chamber Podemos B, ¿no? Pero no Entonces ¿Quién está en B? Está aquí, yo, eh Tienes al chamber Que ya se está saliendo aquí En nada del humo Tienes al bridge Que se la pasa aquí Holdeando baño Y tienes otro Ya se va El lamps Cualquiera de los dos El omen siempre está aquí El omen siempre está aquí No, luego está ahí el bridge Ahí luego está el bridge Entonces lo cambiaron para Por el omen Entonces bridge está jugando En B con Killjoy Nos podemos ir a B Yo lo vi Yo lo vi ahorita Nada, por eso te digo Están jugando tres en A Entonces nos podemos ir a B Si, si Si, si Si, si Vamos a ver Si quieres tírala de acá Y te cubro En lo que la tiras Va, pues Mi perro se está peleando con el diablo otra vez GP Vale, entonces vamos a ver Yo vente por acá ¿Qué es eso hasta allá? Yo me encargo entonces De morir a Yaya Vale, vamos Eh, se puso de negro ¿Qué es eso? Ahorita se te pone el telón ¿Eh? Ahorita se te pone Me siento con visión Me siento como en las películas viejitas ¿Quieres tirar una flash? Ajá En caso de que se chamba Es que amor Bueno Ten cuidado en el portal Y con el lurk porque está Fue el omen Ya bien lo ha salido Entra ¿Qué quieres hacer? El cipher era el de la UP Ajá No sé si traen dos Hijo de puta Hijo de puta Destaca En el abraz Y se me fue El estúpido Stinger Haga lo que pueda Si no Me mueran Cuidado a la izquierda A la izquierda Espérame, espérame No, le decía a Liu Tú tranquilo Buenas, ya entra Entra, entra Hay uno aquí Creo Buenas Bajaron Quitaron ¿Veis por un olmo? Ya está bien Bueno Quitaron Uno Van a tener Otro Pero bueno Ya, pero pueden comprarlo ¿A quién se la cambia? ¿Quién se la cambia? Ya se la lío ¿Alguien quiere la UP? Dijo que si quieren la UP Les deshue listos Porque yo de plano no Perdón Voy a jugar a que larga Entonces El cipher está pillando desde aquí Sí, con la P Bueno, es uno ¿Quieren intentar lo de mi ulti ahora? Ajá Me voy Me voy Juego afuera Oh, estoy flasheada Enkodo Kilyo enkodo Ay, 120 120 Kilyo Sigue bien Planta, planta Planta Lago desde atrás Así estoy adentro Pocas, pocas, pocas Pocas El lío El lío Yo, perdón Sí, perdón Sí, perdón Lo había escuchado Pero pero Igual estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estoy tranquilo Ehhh No, no, no No, no No, no Es igual te ibas a quedar en mil Wey No, no No, no No, no Tranquilo Estoy estuñado Estoy estuñado Otra vez Estuve estuñado No 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 Breach Estudamos Tienes una haven? Sí, tengo dos Todavía Vuelve a quitar los peles Lo ofreció Tú ya sabes Como juego aquí Escopeta en lámparas Y ya ¿Dónde quieres que me quede? Ah, pum, 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 pum Aquí Cubres aquí Y ya yo cubro aquí en esta puerta Cubres los dos si puedes Ya te sigues de acá Nomás pones tus granados aquí Consecutivos Tu reta aquí Y tu bot acá Es que yo te puedo avisar que si van a bailar por acá Tú, tranqui, tranqui Para que vaya pushando uno por uno Tampoco busquen tanto Y tú, Lio, si puedes Ven comiendo poquito a poquito Es aquí Sigo cubriéndote baños Ok 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 No, 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 no rotes No rotes, no rotes No han entrado Cable aquí Cable aquí Se cayeron ya mismo Tengo cuidado aquí. ¿Afuera los dos, creo? Tengo uno. Ay, Killjoy está aquí en hall. Es como se llama eso en español. Mi escopeta. Estaba bien, estaba bien. ¿Por qué me apuntaron ahí, güey? Liu, no te vayas de ahí. ¿Hasta que escuchas que entraron, Rota? Venga, uno se queda ahí linkeado. Muy bien. Llevo 100. No tengo a nadie a este lado. Me busco aquí y me rompieron a gran lado. Se bajó el cypher. Se bajó el cypher. Se bajó el cypher. Baños, baños, baños. Baños, yui. Se va a pasar el lamps este... Se pasó el lamps este... Es mi arma, eh. Va con clase. Sí, se te fue. Ah, sí, lo vi aquí. Te pasó el mío, creo. ¡Fuego brutal! 6-5, yo el cypher. Bueno. Lánzalo, a verla. Lánzalo, a verla. Vértigo en la cima. Hay unos lamps. Hay alguien ahí. Últimos jugadores. No. 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 No está, no está. No está. No está. No. No. Ay, ¿quién hizo eso? ¿Pancón qué hizo? Uy, tengo uno acá. Ya entraron unos pocas. Si, yo roto y ya quedan ustedes dos. No veo, eh. Sejaren en B también. ¿Pero Pash? 10.35 lleva. Buena. Ay, ya veo uno más. En el jardín. Y dos en el ventanero. A ver. Lleva 14 la Killjoy. Ventana, la Killjoy lleva a Head. No, no, la Killjoy. ¿Quién es uno Kodo? Omen Kodo, Killjoy y Zuka. Se regresa el Omen por Kodo. Bueno. Bueno. Yo no tenía balas. Y no, Otro. Uy. Se la recueste, tóplica. Muy buena, muy buena No, ya me anexaron Ya evolucionó Ya me regresaron a mi casa Ahora le toca a Yaya, a Yaya, a Leo No te vayas, porque si no te pueden empezar a comer Juego aquí Agarra un orbe de baños No te baques tanto, amigo Si quieres juega desde aquí Para que veas acá Me stunieron Hay uno aquí Agua es en baños Chil, chil Lleva daño, Chambers Me voy con ellos No voy con ellos Tranqui Tranqui, Leo Tranqui Buena Entra al cypher Si, exactamente ¿Dónde está? Ay, me iba a usar la una Estaba en esto de aquí Un enemigo sigue aquí Muerto ¿Tienes 5 de la kill de ahí? Buena 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 Tienen vandal por ahí Toma Y... Ten, agarra esta Agarra la fantasma y agarra la banca Buena 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 No sabe ¿Qué es lo que no hablé? Agarra la Pero no habla Habla y gaya Eh hijo Que no dije En caña No Lo voy a adelantar Tengo miedo No No Te voy a ponerlo en baños Si pasan, tengo la flash lista para... Me puso otro humo. No tengo visión para hablar otra vez. Mi granada se fue al portal. Me escondieron al chamaco. Lleva a 12 más son del chamaco. Se pasan a Lumps. Bridge and Lumps. Uno regresa esa B, por si acaso. Es que no sé si se voy a nadie. Tengo Spike. Bueno. Chil, chil, chil. Tengo torreta. Creo que la torreta si le das e intenta pasar. Sí. Ábrete menos, güey. Además, Liu tiene la Spike. Ya lo escuchaste. Bueno. 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 Mate a dos, güey. No sé cómo. Te vi, güey. No. Voy para allá. Tengo dos. Tengo dos aquí. Voy a tirarte a un modo enfocado. La cobertura desplegada. Tienes uno arriba. Digo, uno en larga, Julio. Sí. Tienen tres por acá. Tienen tres por acá. Póndenme en humo para que yo te... Ah, güey. Ya entraron en este, no sé por aquí. ¡Grenada! Me taparon. ¡Hasta nunca! Haz lo tuyo, por favor. Llevo a 40 y 80, ¿eh? El Seifir, 80 a la Kilgade. Los dos estaban en hookah. No se vayan. No, no va a poner el humo nada más Siguen ahí Es que no lo ve No tienen flashes así que Nada más Hold in Cuidado arriba Me he estado el cypher con op En hook No, 40 Estaban ya los dos aquí ¿Cómo tienen tanta eco? Si van perdiendo 3 No sé, yo soy la miseria No tengo ni No sé, yo soy la miseria No tengo ni No tengo ni No tengo ni Me voy a cambiar de sitio Muchas gracias No le dije muchas gracias ¿Me escuchas? No Tengo a dos aquí, güey. Bueno. Tengo un buen chico. Me sonido. Hola. ¿Se inicia solo? ¿Cómo? ¿Me dio? Bien, despide con la vista. ¡En baño! ¡En baño! ¡En baño! Muy buena. ¡Ah, no! Aquí. Toma, León. ¿Para qué juegas en larga? ¡Lápide! 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 ¡Pero verga! No lo voy a mentar. A ver, ¿quién come lo que quiere? No... Al side Si no me equivoco Bueno Salió el agente Tienes un side En la puerta hay que ir Bueno Sé exactamente Donde están Tienes una larga Está en garden Dos garden O menos está en side Las demás están en Hijo de puta No No Ok Pablo Por eso te digo que no Ah con razón Bueno Es que me estaban disparando todo Es que me estaban disparando todo Es que me estaban disparando todo Está chiquito Ya déjalo Ya 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 Creo que le llevo Los llevo 100 Vamos a comer el humo en larga Me estonearon eh Ok Ok Creo que ha pasado Creo que ha pasado Tiene OP el Cypher again Me tiene el pick Me tiene el pick el Cypher Creo que está a baños Chambres sigue en largas y su TP Te encuentran daños ¿Qué pasa? Ah Ah que justo me estoneó el wey Pero 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 135 en el lumen a tu derecha Dime dos segundos Ese te pido wey Tienes tu ulti, tu pica. Hay unos lamps. Sí, pero no alcanzo a ver. Aguas, ahí tienes un cable abajo, en la parte de abajo. Aquí. Justo ahí lo tienes. Buena. ¡Bueno! Buenísima, torreta en mi pitapin. Muy buena. ¿Tienes una pitapin? Date. Yo me voy a ver, Leon, si quieres. ¿Cuántas? Y ponte donde estaba. No salgas en ningún momento. Pero vete para ver tú, wey. Perdón. Perdón. Digo, ve. ¿Me da nada? Ay, no. Perdón la dislexión. No. 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 Voy a prender rumos. Voy a... odi. Ya, ya, ya! Tienes una juzgada. Tienes una juzgada. Le di una bala wallbang a la tilde. Oh, estoy plasheada. Avísame para rotar con la ulti. Yo, ah, que se roto un... ¿Cómo rotaron al wey? ¿Quieres que me roten? No, se fue uno. Uy, se pearon. No. No se fue, no se fue, no se fue. Bueno, igual. Tengo... Si, sigue su hook. Ay, me zonearon. Hay dos en Scythe. Y el otro está... No voy a pushar en... Aquí. Spike plantada. Ya se bajó. Es que necesito que pushen ahí el humo. Bueno. A ver si estaba en un recado en la arca. No. Si no, Ryu. Cuidado atrás. Ah, atrás, atrás, atrás. Vendete. Vendete. Ah, fuck. Mi culpa. No. No. Es que este es wallbang, wey. Ah, llegué aquí. Me cegaron. Y me hice para acá. Ah, es que este es wallbang, wey. Ah, no. Olvídalo. Lo que es wallbang es la parte de aquí. Ajá. No. Tal vez es por el ping, no sé. Sí, tal vez por el ping. Por el delay, más bien, no. Por el ping. Tengo una shell y no te pierdo mucho. No worries. ¿De omes? De omes. Muy buena. ¿En baños? Este vio uno. Marra uno. Realmente, este vio no sé dónde. Se vio en baños. Chambler. ¿Tenemos la spike? ¿Tenemos la spike? Sí, estoy aquí con ella. No la vi, eh. Ok, bien. Estoy viendo por qué sale, eh. No la vi, eh. Deben seguir en baño. Esta está atrás. No la vi, eh. Deben seguir en baño. ¿Aquí o aquí en la mitad? Ya la escuché, ya la escuché. Quedan 30 segundos. Es que en esta de acá. En el fondo. Muy buena. Muy buena. Quédatalo, muchachito. No, no, no. Vamos, sí se puede remontar. Sí se puede, sí se puede. Ay. Hay que remontar rápido. Tener compromiso a las 9. Hay que dejarlos como el brimstone. Tenía un compromiso a las 9. Tenía, eh. Ahora que me están cobrando. No. Pasó uno. ¿Me avisas? No, no, no. No, no. Ay, qué asco. 67 le pegué. Y quién roto, rata no se de esas. Ok. No roto, por favor. No me necesito uno solo. Solo está uno ya Sí, buena Muy buena No me salió mi light up Ah, porque llegaron primero los 12 Tú, este ¿Qué fue? Porque me ganaron más ronda Ay, ya ¿Me jugaron mejor? ¿Me voy B o A? Si quieres, vente a Me voy a quedar en la Bueno, un poquito he salido de aquí Ahora mi perro se sigue dando un tiro con el diablo, Dios mío Es esquizofrénico Como el dueño Tengo uno aquí Necesito uno aquí Voy rotando Voy rotando hasta allá Te voy a poner ese humo ahí Un humo aquí ¿En dónde te mandan? Hijo de puta Es que mi perro no me quiere Agachado Bueno Yo les he visto si es o no Sí Sí, sí, sí Nada más es uno en baño, eh No me ha detectado aquí La torreta Me quedo por cerca En el caso, eh No me ha detectado En el caso, eh La viza es cualquier cosa, eh Hmm En relieve Van full, van full, van full Sí Buena No, no lo pude 80 al bloque Estaban todos en site Uno en el bow, cuidado Lo tienes aquí Y otro acá, o acá Buena Buena El chamber lo escuché Pero no sé, no estoy seguro No El bow, Nt Desgraciado Increíble 31 8 8 8 Trabajo en esto, se los juro Vamos a dormir A volar Eh, eh, eh Minoterita Les tiro el flash para que entren Me voy para baños Ahí les va Sí, yo lo escuché No, no estoy Trabajo bien Bridge en dumps Cuidado con las flashes del bridge Si entramos Caino como de Haven, eh Lo tengo hasta en 8 Lo tengo hasta en 8 Va todo, chido Aguanta, aguantan Muerto Bridge en dumps En dumps Lleva 142 y el siguiente jugador 120 Estuvo bien Bueno gente, yo me voy porque voy retarde Han comprado Ok Ayos Ayos ¿Podemos entrar a la playoff, WTF? No, no podemos Ah Bueno, chingo mi madre pues Perdieron contra los changos Los machangos Top 9 Bueno, pues le hicimos pelea, ¿no? Así es El mini P.E.K.K.A. ¿Qué? 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 Si está en la cuenta de Abeja Prima, me la voy a dejar hecho un desmadre otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué siempre? ¿Cómo se hace las mamadas cuando juega ahí? Yo No me déjenme enviar un correo Y listo Ahí es cierto No, bueno, bueno, ¿tienes tres? Sí, yo creo